Yo estoy diciendo, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de que por la calle, bueno, que usted no sucede tanto, pero conmigo sucede, que va un señor de golpe y dice, oiga padre, yo soy cristiano, ¿eh? Uff, uff, uy, qué mal, qué mal. Los cristianos no se presentan así, no, no se presentan así. Si yo vengo y les digo a ustedes, oigan, que yo sé la lección hoy, ¿verdad? Ustedes dicen, hombre, ¿y por qué nos dices eso? Que si no te has preparado, es sospechoso, es sospechoso, terriblemente sospechoso. Bueno, pues, vayamos a lo esencial. Las cosas, cuando se tienen de verdad, se gozan en paz, no se habla de ellas. El dinero, no se habla del dinero, se tiene. La libertad, hoy hablamos mucho de libertad, señal que está en crisis. Esta crisis, de la cual vamos a hablar en la segunda parte, es una crisis de construcción. Hemos creído que las libertades se nos dan, y por eso hablamos de democracias y parlamentos que nos dan libertades. Y así se nos va. Somos un pobre animal enjaezado, pero el animal está debajo, enjaezado, con muchos cascabeles, pero el mulo está debajo, lleno de moscas, además. Lo importante es que le quitemos cascabeles y que el mulo suene solo, que es lo que interesa. Vamos a descansar un poco. Una vez más, quiero recordar que estamos desde esta lección y en la siguiente, en el corazón mismo del hombre, que hablando de libertad, se habla a la vez del ser del hombre. Y que si se trata de educarnos a nosotros mismos o educar a los demás, es por ahí por donde hemos de empezar la construcción del hombre. El hombre, si no se construye, no se construye, no es hombre. No se queda en carencia, sino que se queda en nulidad. Un hombre no construido no es un hombre no construido, es un hombre no hombre. Lo cual no ataca nada, sino que dice sencillamente la grandeza del hombre. Si el hombre fuera como una casa, una casa que no se construye, es una casa que no se construye, y ya está. Pero es que el hombre no es una casa. Un hombre que no se construye, no es un hombre que no se construye. Es un hombre que no es hombre. No se da. Ese hombre no se da. Y como la libertad es la construcción del hombre, como hemos dicho en la primera parte, se trata de educar la libertad. ¿Cómo se educa la libertad? Repito una vez más, en nosotros y en los demás. Primero en nosotros. Nadie que no sea libre puede educar la libertad, o educar en la libertad. Más bien, lo cómodo es que hagamos como ha hecho la humanidad durante siglos, y es hacer de las libertades ajenas el soporte de la libertad propia. Es decir, reducir a esclavos a los demás a fin de ser yo libre. Y esto ha sido posible y ha sido real durante muchos siglos. El hombre libre, el hombre que había logrado alguna altura de humanidad, se rodeaba de servidumbre, de esclavos, y edificaba su libertad sobre la opresión de los demás. Está claro que de esa libertad no estamos hablando. Un hombre que edifica su libertad sobre la esclavitud de los demás, no edifica libertad, es esclavo él. Es más esclavo el que domina a esclavos que los esclavos dominados, si no, no entendemos la lección. Está claro. El hombre que oprime a los demás siempre es inferior a los oprimidos, siempre. Lo que pasa es que la humanidad todavía no acaba de emerger de esta situación y seguimos creyendo que uno es grande en la medida en que edifica su casa sobre las cabezas cortadas de los demás. Pero esto es siempre un espejismo, no es nunca verdad. El hombre no se edifica en la medida en que rompe los demás. A veces se ha dicho, esto es de propina, no entraba en la lección, pero se ha dicho, vale como ejemplo, que la libertad de uno limita con la libertad del vecino. ¿Verdad que se dice mucho? Aún en la televisión, que es la mejor del país. Se está hablando continuamente de la libertad. Bueno, pero uno es libre hasta que no pisa la libertad. Eso no es verdad. ¿No saben de qué hablan? Eso no es verdad. Mi libertad no limita con la del otro. Incluso se dice, la libertad es como la propiedad. Mi finca, ¿dónde tiene su lindero? Porque en el lindero del vecino, a ver. Con mi cabra saltea, verás tú lo que pasa, claro. Mi finca limita con la del vecino. Y la libertad es igual. Mi libertad está aquí y yo aquí, en este territorio, soy libre y hago lo que quiero. Por ejemplo, hago de mi corral un campo de tiro. No pasa nada. No se complica el ministro ni nada. Un campo de tiro en mi corral. Como estoy en mi corral, canto en mi casa. Por canto en mi casa. Pues vierto agua, estoy en mi casa. Ahora, lo que no puedo hacer es verter agua en la casa del vecino. O sea que mi libertad limita con la libertad del vecino. Esto es totalmente falso. Mi libertad se cuantifica y cualifica, es decir, mi libertad se sublima con la libertad del vecino. Cuando yo estoy vecino a alguien que no es libre o alguien está vecino de mí que no soy libre, ese hombre siente coartada su libertad. Por mi no libertad. Lo que limita la libertad tuya es mi falta de libertad, no mi libertad. La libertad potencia siempre. Pero no hay limitaciones. Espero que quede claro, ¿verdad? Cuanto más hombre yo sea, más te favorece a ti. Y la libertad es ser hombre. Donde tú te encontrarás mal es cuando roces conmigo que no soy hombre. Ahí hay chispas enseguida. Entonces, tu libertad limita con mi no libertad. Así es. O mi no libertad limita con tu libertad. Eso sí que es verdad. Pero la libertad con la libertad se potencia, no se limita. No se puede comparar con la propiedad. La libertad de cada hombre, cuanto más libre es un hombre, más favorece la libertad del vecino. Nuestra libertad personal cuantifica y cualifica la libertad del personal del hermano. Y la libertad del hermano cuantifica y cualifica mi libertad. Es decir, que una convivencia en libertad no es una convivencia en propiedades, sino en libertades. Es decir, que cuanto yo más libremente pueda volar en territorio ajeno, más vuelo en mi territorio, porque lo ajeno cualifica mi libertad. Y cuanto más el vecino puede volar en territorio mío, más libre soy yo, porque cualifico la libertad del vecino. Espero que esto se entienda. Es propina, pero se debe entender. Porque estamos en el territorio. Como veo caras nuevas, quiero repetir las cosas a fin de que queden claras, porque si no, no me gustaría edificar la libertad sobre arena, como dice el Evangelio, o sobre agua. Entonces la libertad se viene para abajo. Estamos hablando del cogollo del hombre. Y nos preguntamos cómo se edifica la libertad. Hay una respuesta histórica. Empezamos por ella. El hombre, al principio de su aventura humana, digamos en el momento cero, en el momento cero de la humanidad, que es ahí, ahí empieza la humanidad. Ponemos la línea del tiempo, por tanto unas coordenadas, y aquí está la cualidad del hombre, y aquí está el tiempo del hombre, y este es el hombre, el hombre pero la humanidad. El hombre primero, el primer clan o grupo de animales que pensaron, tenemos que borrar el segundo punto, espero que sea, esto está haciendo que recordar. Primer punto, definición de la libertad y sus problemas. Segundo punto, cómo se edifica la libertad. La historia nos enseña que el hombre, en el principio, digamos prácticamente todo el paleolítico, y recuerden que el paleolítico es nuestro territorio, la humanidad lleva dos millones de años en la Tierra. De estos dos millones de años, un millón ochocientos mil son paleolíticos. Es decir, que hemos salido del paleolítico hace media hora, y así nos luce el pelo, y como es que lo sepamos. Si acabamos de libertad, en un hombre que acaba de llegar a la humanidad, estamos verdes, somos de ayer, y la gente habla de terremotos y apocalipsis finales. Si faltan cuatro mil millones de años, para que el hombre diga una palabra decente, y ahora ya nos queremos morir, para eso no hacían falta las alforjas que nos han puesto. Acabamos de llegar, y debe saberlo el hombre. Estamos balbuciendo nuestro lenguaje. Estamos hablando de libertad, pero sabremos qué es libertad, cuando todos juntos la gocemos, y no será antes de dentro de cuatrocientos millones de años, o algo así. Así es de grande la aventura. Estoy hablando de la dignidad del hombre. Es tan grande el hombre, que si no pasan millones de años, no habremos ni levantado el pie del suelo todavía. Así es nuestra aventura, y sin embargo la aventura está creciendo mucho, como veremos ahora mismo. Desde hace cincuenta años han pasado más cosas que pasaron antes de hace cincuenta años. Es decir, que todos nuestros abuelos juntos no vivieron lo que vivimos nosotros en cincuenta años. Corremos mucho, pero así todo nos faltan millones de años para madurar. Así que, estamos balbuciendo la palabra libertad, pero la historia nos enseña. El hombre primitivo, según Critias en el Platón, se dirigía por el terror. De esto hablé el otro día ya. El terror. Esto es A. Este terror, el terror se movía por miedo. Es decir, pues que si no mataba a un león, era porque el león le podía matar a él. Y que si no se atrevía a atacar al vecino, como Caín con Abel, que es el caso de un paleolítico primitivo, pues era porque no tenía instrumento. Pero cuando Caín vio que si el brazo, además de tener ochenta centímetros, se le ponen treinta más, que se llama una fijada de burro, pega como una máquina. Y claro, con un golpe, se cargó a Abel. Claro. Entonces, cuando el hombre ha descubierto esto, a mí me falta poder pegar fuerte y para eso necesito yo un trozo de palo. Entonces está el terror. Este tiene más palo que yo, pega más fuerte. Pues yo obedezco. Hemos cazado un mamut y somos tres enanos y cuatro tiarrones. Pues los tres enanos los ponemos aquí, los cuatro se comen el mamut y las pezuñas que queden son para los enanos. Y eso duró un millón ochocientos mil años. El terror gobernaba, como dice Platón. El hombre bruto imponía la fuerza bruta. Tres enanos teniendo razón y un guapetón que no la tiene gana el guapetón. Y se terminó. Un millón ochocientos mil años así. Esto se llama la época del terror. En la época del terror está claro que el hombre se determina, fíjense que hablamos de la libertad, el hombre se determina por el miedo y actúa según el miedo o según el no miedo. Si yo veo que aquí hay tres enanos y si yo les puedo, ataco. Evidentemente. Y me hincho de comer. Claro. Que yo soy enano y ahí hay uno que puede, pues respeto y me caño. ¿Cómo todavía hoy? No está superada esta etapa. La llevamos dentro. Llevamos un millón ochocientos mil años de terrores en los genes nuestros. Este hombre, a puerta de terror, pues caminó un millón y doscientos mil años y como el terror no es humano, sino infrahumano, no determina al hombre en calidad. Es decir, que en un millón ochocientos mil años el hombre a lo mejor logró levantar, despegar un poco, pero con mucho esfuerzo. Un millón ochocientos mil años. Y aquí que el hombrecito por tanto del final del paleolítico apenas ha levantado. Critias en el platón dice, pero claro, hubo un día, y aquí estamos en la cultura ya, hace cinco, seis, siete mil años, no más, desde ayer, el hombre descubrió que no era justo que el bruto impusiera la ley. Claro, naturalmente. ¿Y por qué el bruto ha de comer más que yo? ¿Por qué es bruto? Si el mamú lo he casado yo. Ah, pero tú eres enano y comes las pezuñas. Es lo que te toca. Como eres enano. Todo el hombre descubrió que no se puede ir adelante con la brutalidad. Y en este momento, pongamos cinco mil años, el hombre descubre la ley y la impone. Con lo cual logra el hombre. Fíjense como estamos en la periferia. El hombre, si lo ponemos como un círculo, el hombre es el centro y el terror funciona por aquí y la ley funciona por aquí. Y la libertad nace aquí, en el centro. Viene la ley, el hombre dice no es justo que el más bruto se lleve la tajada. No es justo. Entonces, se legifera, viene Solón o Moisés en los israelitas y establece unas leyes que para que sean fuertes dicen que son de los dioses, además, claro. Entonces, unas leyes. donde haya un mamut que comer, la primera tajada es para el que lo caza, aunque sea el enano del barrio. Y primero se hincha el enano y después comerán los demás. Entonces, la ley ya enseña al hombre a manejarse con respeto al otro. Una ley que es exterior, siempre, ya lo he dicho. No es central. Bueno, y aquí, el hombre ve con la ley, ya logra despegar más. Esto ya es más humano. La convivencia se hace humana. Esto dura unos, pues, seis o siete mil años. Hasta que en un momento dado, este momento es de hace un segundo, por encima de la ley, en este momento, hemos descubierto que no nace aquí la libertad, el terror no da libertad, ni la ley da la libertad. Aquí hay que leer la carta a los romanos siempre. La ley no justifica a nadie, a nadie. El que actúa por la ley no actúa según la dignidad humana, sino que lo que libera es la gracia de Cristo que se llama el amor. Aquí la llamaremos ahora la conciencia. A partir de un momento dado, el hombre descubre que la ley es, no es un temor, pero está mezclada de temor. El temor de la ley, la policía, por ejemplo, pues, hace que por lo menos no nos comamos tantos semáforos rojos. Esto logra la policía. La ley, con temor. Pero en un momento dado, el hombre dice, ¿y por qué no he de hacer yo desde dentro lo que me imponen desde fuera? Ha nacido la conciencia. En este momento, esta línea que en mil, un millón ochocientos mil años apenas despegó, o sea que el tiempo y la calidad fueron siempre las mismas, los últimos paleolíticos eran de la categoría humana de los primeros, después de dos millones de años, y después que la ley logró una cierta calidad humana, esta es la línea de la calidad, por lo tanto tenemos ya una calidad humana, en el momento en que el hombre se pregunta por primera vez, hace tres días, ¿no podría yo lograr que me naciera en el corazón lo que la ley me impone? En este momento en la conciencia y esta línea sale disparada, esta es la calidad humana, en un instante, el hombre que hace un acto voluntario crece mucho más que todos los hombres en todo el paleolítico y en cinco mil años de leyes. Lo que pasa es que hay que recordar, esto hay que enseñarlo, ahora veremos las consecuencias, hay que recordar que esto no se da nunca puro, yo a lo mejor despego, me salgo de la página por la línea en la cuestión yo que sé de no robar, pero a lo mejor estoy en paleolítico en la cuestión de matar, yo no robo, pero como me crispen los nervios disparo, hay aquí un hombre que desde dentro le nace el no robar, pero no le nace de dentro el no matar, este subyace a la ley o al terror, a otro le nace desde dentro pues ir por la calle muy vestido, muy guapo, muy limpio, perfecto, pero luego en su casa brama y ruge todo el día, es aquí que por una zona, por la calle eres libre, en tu casa no ejerces la libertad y habrán de imponerte una ley de comportamiento en tu casa, el hombre nunca es puro de sentimientos, sino que en algún aspecto que hemos de procurar que sean los más, sí logra disparar, bueno, entonces, ¿cuándo es que el hombre casi sin tiempo, en un segundo, logra calidad humana a toneladas, calidad humana que no logró, por ejemplo, en dos millones de años, ¿cuándo? Cuando logra actuar por la conciencia, la conciencia, como dijimos el otro día, es el lugar donde Dios habla con el hombre, este centro, hay un lugar dentro de mí donde lo supremo, lo sobrenatural, Dios y yo nos hablamos y esto se llama la conciencia y ahí nace la libertad, ¿ven cómo la libertad es el ser del hombre? Hay un cogollo en mí, una bodega profunda, profunda, que a lo mejor ni conozco porque a veces no tengo ni acceso ni escalera para bajar a ella, de puro tonto que soy, naturalmente, yo soy propietario de esta bodega, yo soy esa bodega y debería saber por dónde se baja ella, una vez que logro meterme en ella es cuando me digo, vamos a ver, lo que yo en dos millones de años no he logrado con el terror, los niños de hoy por ejemplo te lo dicen, ya no, mira, por mucho que me pegues yo, esto es el terror, pegar es terror, por mucho que me pegues yo seguiré, ya el terror, ya han visto que el terror no funciona, no lo saben de aquí, claro, un niño de 10 años o de 15, de aquí todavía no sabe estas cosas, pero la lleva dentro, están ya experiencias humanas muy amontonadas y muy a punto de estallar y el niño sin saber por dónde va dice cosas de mucho calibre, ya me puedes pegar, que a mí no me doblegas, ves, el terror ya no le funciona y ahora estamos superando la segunda etapa de la ley, tú dices a un niño, has de ir a misa los domingos y él dice, ¿por qué? le has indicado una ley, has de ir a misa los domingos, pero la ley ya no dice nada, ¿por qué? y tú dices, porque el papa lo manda y el niño te dice, como si lo quiere mandar, pero y con los palotes, oye niño, un poco de respeto, no, si no le importa, no le importa, ese niño de aquí no lo sabe, pero dentro le están empujando y algo le dice o alguien por ahí dentro le dice, no funciona este tema, esto es decir, tienes que ir a misa, ¿por qué? porque el papa lo manda, ¿y por qué lo manda el papa? porque es el propietario de la iglesia, y por qué es el propietario, y no para nunca, es que está discutiendo ya la ley, cambio, si logras que el niño diga, bueno, que el niño se ponga en la tesitura ¿de cuánto le dices? hay que ir a misa los domingos, y el niño dice, pues sí, hoy tengo ganas, pues ya no hace falta ni que le pegues, ni que invoques el mandamiento, hoy tengo ganas, y va, la misa la ha nacido en el corazón, el cumplimiento, lo que era ley o terror antes, ahora es un acto libre, en ese momento, este niño se pone en contacto con Dios, por la conciencia, dice San Pablo que la ley no justifica, es decir, el cumplir la ley no pone en contacto con Dios, Dios está en el corazón del hombre, donde nace la libertad, justamente, y sabremos de hablar de que el hombre y la libertad son términos religiosos, un hombre no puede ser hombre sin llegar a Dios, y un hombre no puede ser libre sin que sea a la vez divino, sin llegar a la divinidad, volvamos pues al tema, estábamos diciendo que cuando uno logra que una cosa que hace no le sea impuesta por el terror que no da calidad humana, y que no le sea impuesta por la ley que da poca calidad humana, sino que le nazca de su interior, este hombre funciona por la conciencia, y ahora, con esto, esto es la respuesta histórica, ya ven, por tanto que situar al niño en época paleolítica hará que obedezca por el terror, pero no le hace crecer, por eso los educadores han de saberlo siempre, cuidado, con los efectos a corto plazo, con dos bofetadas, un niño va a misa, sí, pero no crece, tú escoges, con una ley, irás a misa todos los domingos y fiestas de guardar, con una ley, el niño va a misa, si se aplica, así a rajatabla, irá a misa, pero no hace un acto religioso, crece poco, si es que crece, en cambio, cuando te nace el sentimiento de amor de Dios desde el corazón y la misa te nace como una fiesta o una canción, ahora es la alegría, ahora estás en contacto con la divinidad, lo anterior no, ni el terror pone en contacto con Dios, es decir, la gente que se porta bien porque hay infierno no está en contacto con Dios, es decir, que se condenará, es lo que le toca, es lo que le toca. Segundo, y la ley que se pone en contacto con Dios, la persona que se pone en contacto con Dios a través de la ley hace bien, obedece la ley, pero no está en contacto con Dios porque Dios está en contacto con el hombre a través de la conciencia que se da en el cogollo del hombre, no desde fuera. Mil leyes que se me dicten y mil leyes que yo practique porque se me han impuesto me hacen obediente a la ley, pero no me hacen libre. Dios no me nace en el cumplimiento de mil leyes. En cambio, ignorando mil leyes, pero haciendo lo que nace del corazón, del corazón libre, un acto de amor, entonces yo soy libre y crezco en Dios y Dios se da en mí que es la condición de mi libertad. Digo que la historia nos da una respuesta. Ahora vamos a la respuesta ontológica. Ya es bueno tener esto delante, ¿verdad? Cuando uno educa y tienes la tentación del corto plazo, es que este bicho que no me va a la escuela. Ya verás tú si va. Mira guapo, en Navidad nos vamos todos a París y tú te quedas con tus abuelos. A ver si tiene efecto. Claro, el niño entonces procura estudiar, ¿verdad? Es una tentación porque es a corto plazo. El terror actúa inmediatamente. Que venga aquí un terrorista a ver a usted cómo nos ponemos de pie o nos arrugamos inmediatamente. en un instante con que saca un revólver habrá logrado lo que quería. Señoras que me den las joyas se las darán. Señores que saquen el dinero se lo daremos. El terror actúa a corto plazo. Ahora, a largo plazo no. La próxima vez nos prepararemos y veremos a ver si entra el terrorista o no entra. y actúan por terror. Bueno, pues cuidado, cuando educamos con terror educamos para corto plazo y eso tienta siempre. Tú puedes lograr que tu hijo vaya a misa los domingos, claro. Llamas a la policía si se presta. Que lo esposen y lo lleven a la iglesia. Esto tiene efecto inmediato. ¿Y qué has logrado? Que tu hijo vaya a misa. Ah, es eso lo que querías. Cuidado con los efectos a corto plazo. Con la ley pasa igual. Y la ley es la que todavía se practica. Se manda una cosa y el que no la hace se le castiga. Multa de 70 mil pesetas. Practicas inmediatamente. Efecto a corto plazo. Pero hay rebeldía por dentro. El día que yo esté en el poder esa ley se deroga inmediatamente. Que es lo que se espera hoy en día, ¿no? Cuando cambie esto toda la ley es fuera. Y el país adelante. No se funciona con la ley cuando la ley se impone desde fuera. Bueno, digo que la historia es elocuente. No hemos avanzado casi nada hasta que llegó la ley y fue poco todavía y hasta que ha llegado la conciencia. Ahora estamos descubriendo la conciencia humana, la antropología ya lo dice. Por todas partes, la conciencia humana emerge ahora en la dimensión y en la altura del hombre. El hombre quiere ser libre. es decir, quiere hacer las cosas por la conciencia. Hay que educar por tanto la conciencia. Si no es educar a corto plazo con el terror o con la ley, entonces, ¿qué nos queda? Educar la conciencia. Pero vean ustedes cómo, qué curioso, ya que hablamos de catequesis, cómo todo el mundo se empeña en educar o por el terror, amenazas del infierno y amenazas de castigos, o por la ley. A los niños les decimos hay que ir a misa los domingos. ¿Por qué? Pues porque Papa lo dice. Hay que casarse por la iglesia. ¿Por qué? Porque es un sacramento. Hay que bautizar a los pequeños. ¿Por qué? Oye, pues no vas a ser tú el guapo a la familia y si todos los hemos bautizado tú no vas ahora. Tú no educas. No educas. Y sin embargo, en lo cómodo, ¿verdad? A corto plazo. Lo largo, pero lo que está lleno de esperanza de futuro es educar la conciencia. ¿Y cómo se educa la conciencia? Lo insinué el otro día. ¿Se acuerdan? Se educa educándola. Vaya. ¿Para eso hemos venido? Pues sí, para eso. Es que a veces llegar a la verdad de Perogruyo se llega solamente al final de una lección. Pesada a veces. La conciencia se educa educándola. Lo cual quiere decir que nos estamos acercando al centro. Las otras cosas son temas de instrucción. ¿Ves? La ley, por ejemplo. Debe conocer la ley. Claro. Si no la hay de practicar. Hay que conocer. Tema de instrucción. En cambio, la conciencia es cuestión de comportamiento. Es cuestión de ética. De comportamiento. Y los comportamientos tienen dos líneas que siempre son de hábitos. Los comportamientos se dividen en buenos y malos. Los comportamientos buenos, el hábito de hacer el bien, se llama virtud. Y los comportamientos malos, el hábito de hacer el mal, se llama vicio. Son hábitos. Y hábitos son costumbres. Y las costumbres se adquieren con la costumbre. Qué curioso. Tú tienes hábito de escribir a máquina bien sin mirar el teclado. Tienes ese hábito. ¿Cómo lo has logrado? Hombre, pues, pues leyendo el ya durante treinta años, no lo creo. Tú has dominado el teclado de la máquina de escribir a fuerza de escribir a máquina. ¿Quién es más claro? Tú sabes montar la bicicleta. ¿Cómo se monta la bicicleta? Bueno, pues, te compras tres o cuatro manuales, lo lees bien y ya sabes. Es verdad eso. ¿Cómo se logra montar bien en bicicleta? A fuerza de montar. A fuerza de montar. Estos se llaman hábitos. Los hábitos se adquieren con la repetición. Son reiterativos los hábitos. Luego, el que monta bien en bicicleta lo ha logrado a fuerza de montar en bicicleta. Entonces, ¿cómo se hace para montar bien en bicicleta? Pues, montando en bicicleta. ¿Cómo se hace para escribir bien con la máquina de escribir? Pues, escribiendo con la máquina de escribir. ¿Cómo se hace para hablar bien? Pues, intentando hablar bien. ¿Cómo se hace para usar la conciencia? Usándola. Las máquinas mismas nos enseñan, ¿verdad? Una máquina que no se usa, pues, se hace inútil. Se oxida, por ejemplo, pierde la agilidad, pierde el lubricado, no funciona. Pues, la conciencia es igual. Como la humanidad no tiene práctica de uso de conciencia, como no sea en ciertas personas espectaculares, se trata de un esfuerzo tremendo que tenemos que hacer ya ahora para que el futuro que será de la conciencia se nos venga encima o lo construyamos nosotros desde la conciencia. Es decir, que si educamos ahora a la juventud que viene detrás de nosotros en política o en religión, es igual, en comportamiento humano, si lo educamos en el terror, toda la gente que ahora nos obedezca serán dóciles, serán el encanto de la familia, pero no tienen futuro. El mamut del año 2000 se lo comerán los de la conciencia, no los del terror. Y si educamos a nuestra juventud en el respeto a las leyes, como hacía Platón o Sócrates, en el respeto a las leyes, lo cual es bueno, tendrá efecto inmediato, serán obedientes al Estado y a la Iglesia, pero estos no comerán mamut el año 2000, se lo comerán los de la conciencia. Es decir, fíjense que bien, que los dóciles de hoy no tienen futuro. O sea, vocación de afán terrible que hay que suscitar rápidamente. Rápidamente, es el futuro. Claro, es que los inventores de la ley fueron los afán terrible para los anteriores. Y ahora estamos en una etapa nueva de la humanidad y los díscolos, los díscolos que no saben de qué van, que son muchos, estos ni verán el memuto, esto ya, es que ni lo verán. No, pero los díscolos de las dos cosas pasadas, yo no estoy conforme ni con el terror ni con la ley, o sea, los díscolos que saben de dónde vienen y a dónde van, estos comerán, vamos, estos son los futuros. Fíjense qué terrible es decir una cosa así, ¿verdad? Tú tienes un niño lleno de docilidad, lo cual es bueno, dóciles hay que serlo, pero digo docilidad en el sentido que le das una bofetada y hace lo que quieras y no replica. Le aplicas una ley y la obedece inmediatamente. Ten cuidado, este niño tan dócil que hace las delicias de la familia puede morirse de hambre dentro de 20 años. Ten cuidado, le estás engañando, espapílalo, que saque de sí, de su cantera interior, sus resortes, que edifique desde la conciencia, se morirá de hambre. No podemos educar así. Y en religión, desde luego, que es lo que va por delante, lo he dicho, es que la libertad es el corazón del hombre y el corazón del hombre es Dios. Pues como hables de Dios a la juventud, Dios es un señor como Moloc, que se come los niños. Y ese niño se arruga. Ya le tengo cogido al niño, mira qué feliz, mira, ya no replica, no replica y dentro de dos años ni dirá mu, pues estará muerto. Como no comerá. O por ejemplo, vas al segundo estadio, le enseñas la ley y el niño sí, pues sí. Habla de la ley y practica la ley y ya no ve más allá. Tiene el tejado ahí y ya no ve más. Qué obediente con las leyes, ¿no? Pues ten cuidado, muy obediente, pero entre 20 años no vivirá ese chico. Tú enséñale a agujerear el tejado y dile, cuando practique la ley, que hay que practicarla, evidentemente, hay que superar la ley. Claro que como el hombre no está hecho, todos tenemos por dentro paleolíticos, en la sangre, tenemos paleolíticos que solo reaccionan con el palo, el terror, sí, sí. Y a eso hay que darle palo. A nosotros y a los hijos que uno tenga. Segundo punto, dentro de nosotros hay millones de genes, de hombrecitos que llevamos dentro que son del tiempo de Moisés y que solamente reaccionan con la ley. Pues hay que aplicarle la ley. Yo necesito, en cierto aspecto, que me digan, esto hay que hacerlo así. Sí, lo necesito y me lo tengo que decir así. Claro, si no, no crezco. Pero cuando ha pasado esto, dentro de nosotros hay, no ya un millón de hombrecitos, un millón de futuros, estos vienen todavía, que solamente serán verdaderos si yo actúo desde la conciencia. O sea que el futuro es la conciencia. Hay que educarla pues. ¿Y qué significa educarla? Hay que ponerla en marcha. Se monta, se aprende a montar en bicicleta montando en bicicleta. ¿Y eso qué significa? Significa que uno ha de aprender a escuchar la conciencia. Como ya tenemos explicado, pero ahora ya lo vemos en síntesis y al final. Tú has hecho algo, como tienes un negrito por ahí dentro, un paleolítico, que es muy elemental, tú has hecho algo por terror. Bueno, has hecho bien. Has dicho, yo ese vecino que tengo que me fastidia la vida, me lo voy a cargar. Y tienes ganas de cargártelo. Claro, ahí eres primitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué has de hacer para no matar al vecino que te carga tanto? Bueno, pues has de invocar el terror y decir, es que si lo mato, vendrá la policía y me lleva a la cárcel y yo no quiero ir a la cárcel. Bueno, pues ves, te has aplicado el terror y has dejado de matar. Bien, pues, estás verde por ese lado, habrás de aplicarte el terror. Pero luego pregúntate, un momento, le he perdonado la vida al vecino por el miedo que me da la policía, pero, pues hay que superarlo. Sí, hay que superarlo. Y ahora, bueno, pues hay que aceptar la ley, el quinto mandamiento que dice, no matarás, que es una ley positiva. Se dice que divina, es igual, positiva. Yo le quiero matar a este, me fastidia mucho, pero como la ley dice, no matarás, pues no le mato. Has hecho bien, ¿no? El negrito que eres tú por dentro, le has aplicado una ley, y no ha matado. No pares ahí. Pero yo debería lograr que aunque sea tan antipático el vecino, pues convivir con él, ganármelo, ser simpático, esto es la conciencia. Ahora estás creciendo. ¿Ves cómo entra la conciencia? Que nadie pare nunca en la ley. Habremos de lograr de nosotros, o del niño, que a veces actúen por terror, sí, porque hay un primitivo dentro de nosotros. Pero no pares ahí. Cuando lo hayas hecho obediente por terror, condúcele a la ley, y hazle obediente por la ley. Y cuando tengas obediente por la ley, luego le abres las puertas de par en par, y a partir de aquí, ahora empiezas a ser humano. Cuando ves y haz por terror, eras como un borrego. Cuando ves y haz por la ley, eras como el burro, que con el látigo se hace bueno. Muy bien. Pero ahora, ahí empieza lo humano. A partir de ahora, ahora que sabes el terror y la ley, has de abrir horizontes tú. Y has de ir por la vida, preguntándote y respondiendo siempre, ¿qué es lo que te pide la conciencia? Si ves en la calle, un mendigo que pide pan, no hay ley que te mande darle nada. Mucho más si tú vas corto de pan. Pero a lo mejor la conciencia dice, tú vas corto de pan, pero ¿por qué no le das el bocadillo al pobrecito ese? Eso te lo dirá la conciencia. Escúchala. Y así se pone en marcha. Irá un señor a preguntarte un consejo. A lo mejor tú eres incluso abogado, y por la calle, que está de moda, te ataca. Oiga, yo sé que usted es abogado, ¿no me aconsejaría usted? Y tú tienes la tentación de decirle, oiga, tengo usted mi tarjeta, en tal calle tengo mi bufete, y son 100.000 pesetas la hora, vaya usted a verlo. Es una buena tentación, pero tendrás que preguntarte, bueno, estoy en la ley, claro, mis estipendios son la ley. ¿No sería bueno que yo le diera un consejo de buen abogado a este pobre señor que en plena calle me interrumpe, me incordia, y que yo gratuitamente le diera un buen consejo? Esto te lo dirá la conciencia. Si te lo pide, dáselo, porque ahí crece tu libertad, y la de él quizá también, la tuya desde luego. Y esa libertad, ese crecimiento que has hecho en libertad, vale más que las 100.000 pesetas la hora que te has perdido. No lo dudes. Mientras los humanos vayamos moviéndonos en territorio de ley y de estipendios, no crecemos. Y por esto cada vez nos apretarán más la soga alrededor del cuello con leyes exteriores que vienen de la periferia de nosotros. Cuando nos nazca del corazón la convivencia, entonces seremos humanos en paz. Y las leyes disminuirán. Cuanta más libertad hay, menos leyes hay. Cuantas más leyes hay, más libertad, menos libertad hay. Así que al final volvemos a decir lo mismo. Hay que educar la conciencia. ¿Y cómo se educa? Primero, quizá explicando esto o sabiéndolo. Segundo, no contentándose jamás que dentro de nosotros el negrito o hordas de negritos que llevemos dentro, paleolíticos que llevamos dentro, se queden en cualquiera de las dos etapas anteriores. Cuando yo he tenido que invocar el terror para ser bueno, tengo que dar un paso más. Y me he de meter en la ley para ser bueno. Y cuando he logrado ser bueno por ley, he de dar un paso más. Y he de decirme, y ahora lo tengo que hacer según se me dicte de dentro. Si estoy educando al otro, hay que hacer lo mismo. Si hace falta una bofetada oportuna, hay que darla. El terror. Pero cuando has dado la bofetada y el niño ha obedecido, conduce a la ley. Y por la ley has que obedezca. Y cuando ha obedecido, no pares ahí que le estás engañando. Ahora le abres la puerta y a partir de ahora todo es tuyo. Ves por el mundo, como has educado ya los sentimientos a través del terror y de la ley, vete por el mundo haciendo lo que te pida la conciencia. Y cuanto más uses la conciencia, más la conciencia se hace sensible. Es decir, que cuanto más uses la conciencia, la bicicleta, mejor montarás en ella. Y por tanto, tú que empezaste oyendo a veces la conciencia cuando rugía una vez al mes, dentro de un año o dos la escucharás cuando es una brisa suave. En cada instante, en cada momento, un hermano que encuentres te interpelará tu conciencia. Y actuarás por encima de toda ley, mucho más allá de lo que te pidiera la ley o el terror. Actuarás desde tu corazón. En ese momento eres libre. Eres libre. Eres un hombre. Esta es la dimensión del hombre. Como la humanidad, he dicho ya, emerge ahora esta punta suprema que se llama la conciencia o el amor que veremos luego desde otra vertiente. Otro día, está claro que el hombre ahora actúa en libertad. Hace lo que quiere. Y esta es la respuesta justamente contra Espinoza. Es la libertad vulgar. ¿Pero la que define? ¿Qué es ser libre? Hacer lo que uno quiere. Sí, señor. Pero lo que uno quiere. Y resulta que mientras estás en la ley o en el terror haces lo que otros quieren. ¿Ves? Ya no eres libre. Pero segundo, es que además has de entender que lo que otros quieren, estos otros, no están siempre fuera. Cuando tú haces lo que quieres, la ley, haces lo que quiere, pues, el parlamento, por ejemplo, o el derecho. Muy bien. Está bien. Esto viene desde fuera. En cambio, cuando tú piensas y dices, es que no solamente me dictan leyes o imposiciones desde fuera, también desde dentro. Tenemos enemigos dentro también. Como son invisibles, esto lo vio Espinoza, no los detectamos. Por ejemplo, yo decido vengarme de mi vecino y mañana lo quiero matar. Y digo, como soy libre, a ver qué me impide matarlo. No soy libre, lo mato. Ahí hay un enemigo secreto que está dentro de ti que tú no ves y tú llamas libertad a un movimiento, a una determinación que tú no conoces. Eso se llama venganza. Tú tienes dentro un león suelto que se llama la venganza. Como este amigo, este vecino tuyo, te ha molestado mucho, sueltas el león y lo matas. Y dices, soy libre porque lo mato, porque quiero. No. Lo matas porque quiere un instinto negro que hay dentro de ti que se llama la venganza. No eres libre cuando matas. Eres esclavo de un instinto que se llama la venganza. O, por ejemplo, cuando yo robo. Cuando yo robo, robo porque quiero. He visto un millón, me ha gustado, me lo he apropiado. Robo porque quiero. No. No es verdad. Lo que pasa es que no ves el enemigo que te dicta la ley, que no está fuera sino dentro de ti. Esto se llama la concupiscencia, la codicia. Ha visto un millón y como eres un poco abarro, para mí. Y dices que eres libre cuando coges el millón. No, no. Un enemigo que llevas dentro, invisible, que se llama la codicia, te ha empujado a robar el millón. No eres libre. ¿Ves cómo tú llamas libertad a la ignorancia de los móviles que te hacen obrar y que llevas dentro? Y por tanto, la conciencia nos nace cuando hemos vencido los enemigos de fuera, terror y ley, más los enemigos de dentro que se detectan con la conciencia. Yo tengo ganas de vengarme, pero me huelo que eso de vengarse es muy malo. Ahora, al lado de la conciencia, no te vengas. Es que no hay que ensoporte a este vecino. Es igual, pues hay que soportarlo. ¿Por qué? Porque la conciencia te está diciendo que tu libertad crece y tu presencia de Dios crece en la medida en que soportes, perdones y llegues a amar al vecino. Bueno, espero, queridos amigos, que hayamos hablado de un tema difícil hoy. Lo veremos desde otro ángulo, todavía otro día. Pero, sí quiero insistir al final que, ya que hablamos de catequesis, de enseñanza, no estamos hablando hoy, sobre todo, de cosas periféricas. Estamos hablando del futuro del hombre. El hombre que se ha embarcado en la navegación vertical, la línea se sale de la página ya, tiene su futuro en la calidad humana. Y esta calidad humana no se logra ni por el terror ni por la ley. Se logra por la conciencia. Por tanto, cuidado con las actitudes humanas interiores a nosotros, las interiores que obedecen a la ley. Yo voy a misa los domingos y no me molesten más. Eso no tiene futuro en la iglesia. Esto es ley. Yo lo que quiero es que Dios no me mande al infierno y ya estoy tranquilo. Eso es terror. Esto no tiene futuro. No tiene futuro quiere decir que el crecimiento del hombre en Dios por el cual te has de salvar no va por esos caminos. Es urgente, por tanto, que eduquemos en nosotros la conciencia valientemente y la conciencia en los demás. es mejor hacer el mal equivocándose, claro está, en conciencia que cumplir la ley fuera de la conciencia. Estamos expuestos a equivocarnos, pero esta es nuestra aventura justamente. El ser humano es una aventura. No está escrita en ninguna parte la meta del ser humano. Está dentro de nosotros mismos. Luego, cuando tú noten que esto ya lo sabíamos antes, cuando tú haces en conciencia el bien y resulta que es un mal, ya el cristianismo de siempre nos ha contestado ¿qué sucede? Si yo me embarco en una acción que creo buena y luego resulta que es mala, Dios, ¿cómo me lo paga? Pues como buena. Fíjate si es importante la conciencia. Si tú sabes que una cosa es mala por la ley y la haces, pues, eres maldito. ¿No está claro? Pero si te embarcas en la conciencia y dices, Dios, ¿qué? No veo ni la estrella polar, yo no tengo brújula en este momento, me tengo que guiar por mi conciencia, me meto en un negocio que no veo y al final resulta que este negocio es fatal, es un desastre. Pero tú te has embarcado en el negocio con la mejor de las intenciones, Dios te lo paga como bueno o como mal. Como bueno. La conciencia es de tal categoría que si hacemos el mal en conciencia, creyendo que es bueno, esto nos salva, Dios lo paga como bueno. Y la conciencia es de tal categoría que si yo quiero hacer el mal y me sale bien, me pierdo. O sea, hago el bien pero queriendo hacer el mal. Uy, hoy en día esto está lleno, esto está lleno. la gente, sobre todo los que tienen poder, que están a la vista, están desnudos ante la vista de todos, los que tienen poder resulta que están empujándonos pero a velocidades de vértigo hacia el futuro contra su voluntad. El futuro vendrá contra los que nos gobiernan. es decir, que los que nos gobiernan están preparando para la humanidad un futuro mejor pero no lo pretenden con lo cual serán castigados. Claro, porque no lo hacen en conciencia. Claro, cuando uno quiere hacer el mal, o sea, no pretenden liberarnos, pretenden tenernos arrojados. Cuando uno logra el bien pero queriendo hacer el mal será castigado evidentemente. Tú quieres hacer el mal. Hombre, pero salió bien. Sí, claro, de todos los males de la historia siempre han salido ventajas. Platón dice que las leyes llegaron por el fracaso, por el mal del terror y la conciencia nos ha llegado por el fracaso de las leyes. Es decir, el mal siempre produce, el bien produce el bien y el mal a la larga siempre produce el bien. Así somos de grandes. Por tanto hay que educar la conciencia a fin de que por lo menos queramos hacer el bien conciencia porque aunque nos equivocáramos que si lo haces bien nos salvamos. ¿Quieren que disfrutamos alguno de estos puntos? No son fáciles. Hay que ingerirnos mucho tiempo. Cuantas menos opciones tienen conciencia. Sí, y respondo de otra manera todavía. Es que la libertad en un aspecto de la libertad ahora nacerán seguro mil irisaciones de la libertad que son. Ha dicho Pedro que entonces resulta que cuanto más conciencia uno tiene o cuanto más libre uno es más determinado. un saludo de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad un saludo de la libertad